Gracias a OEI, a Darío por la invitación. Yo acá no estoy solamente en mi representación, sino también en representación de la Fundación Telefónica, que es la que recibió la invitación en un principio, y ellos, Alejandrina, básicamente, delegó en mí la responsabilidad. Bueno, con Fundación Telefónica venimos trabajando en varios proyectos desde hace bastante tiempo, y particularmente, solo para mencionarlo, estamos trabajando en la finalización de la edición de un libro que estoy editando, que se llama La Sociedad de las Cuatro Pantallas, que es un libro que trata de representar en cuatro áreas los cambios que Latinoamérica está experimentando con el advenimiento de las tecnologías móviles y el cambio de perfil de inserción internacional de todos sus países. Por lo tanto, este libro va a tener, por supuesto, un área de educación y tics, pero también un tema de inclusión digital móvil, un área más relacionada con la economía de conocimiento, y finalmente una cuarta sobre temas de culturas móviles. Entonces, bueno, estas cuatro dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión educativa, van a estar representadas en este libro que esperemos salga pronto. Y un segundo producto que ya está terminado, recientemente, pero que va a tardar bastante más en publicarse, supongo que saldrá el año que viene, que se llama La Escuela de las Pantallas. Es un trabajo que venimos desarrollando con Karina León, coeditores, digamos, somos de ese libro, y en el cual hicimos una doble convocatoria. Por un lado, les pedimos a varios autores y a nosotros mismos que relevamos casos interesantes de inclusión de tics en la educación. Entonces, la mitad del libro va a ser un arreglamento de casos, y la otra mitad convocamos a referentes de diferentes áreas, que no sean del mundo educativo, que hablen sobre la inclusión de las tics en la escuela. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar un artículo sobre la ciencia y las tics en la escuela de Diego Golombek, o un artículo sobre la necesidad de enseñar a programar desde el inicio de la escolaridad, escrito por Ariel Torres, que es un reconocido especialista en tics, que es el editor jefe de tecnología de La Nación. Un artículo sobre Irmacher, cómo los escritores fueron incorporando las tics. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con este producto, que esperemos lo tengan pronto. Y más que nada, un poco para hacerle propaganda, pero por otro lado para mostrar que la colaboración con Fundación Telefónica ya viene de largo y, digamos, lo que voy a presentar no es lo último. Y mucho menos una investigación en curso, porque esta investigación cerró hace mil años y, digamos, el resultado de esta investigación pudo ingresar en dos libros de Fundación Telefónica. Por un lado, fue publicada en su totalidad en un libro que se llama Comunicación móvil y Desarrollo en América Latina, que fue el libro producto de la investigación completa. Y, digamos, con eso ya voy presentando un poco el tema, porque esto que yo les voy a presentar hoy es el resultado de una investigación de muy largo aliento, muy ambiciosa, en donde se trabajó este concepto de cruzar las comunicaciones móviles con el desarrollo en América Latina y tratar de sondear, digamos, hasta qué punto las comunicaciones móviles aportaban a América Latina un plus de desarrollo. Entonces, bueno, este es el libro que editó Fundación Telefónica. Esta investigación fue liderada por Manuel Castells en primer lugar, digamos, como investigador principal y, en segundo lugar, por Hernán Galperín, mi colega Hernán Galperín de la Universidad de San Andrés y Mireia Fernández Ardebol, que es catedrática en la Universidad Huerta de Cataluña, donde yo tengo radicada mi propuesta de tesis doctoral que todavía no he terminado. Esta investigación tenía tres partes. Una, digamos, macroeconómica, en la cual se intentaba probar con un modelo económico el impacto de la transformación que hizo la comunicación móvil y la telefonía móvil en América Latina y su impacto en el desarrollo socioeconómico. Esto desde el punto de vista económico, estrictamente económico. Junto con esto, otra investigación macro, pero de índole sociológica, con una metodología cuantitativa de encuestas, en donde también se trabajaba este tema, obviamente más apuntando a las cuestiones sociales y culturales. Y, finalmente, una tercera parte, en donde se trabajase diferentes dimensiones de este tema general con casos. Entonces, como ven, en el capítulo 4 ya empiezan los diferentes casos. O sea, del capítulo 1 al capítulo 3 está la introducción y el contexto y en el capítulo 3 específicamente está este estudio macroeconómico sobre cuánto contribuyó la telefonía móvil al crecimiento y reducción de la pobreza en Latinoamérica. Y luego, ya vienen los casos, y los casos fueron básicamente cuatro, si mal no recuerdo, salvo que haya alguna chapa, chapa, perdón. Bueno, el primero es el de telefonía móvil en un ámbito rural. Esto se hizo en Perú. Luego, otro caso en Argentina, en donde se trabajó la inclusión digital móvil, es decir, programas que apunten a extender la telefonía móvil a aquellos lugares que hoy todavía no tienen servicio, con modelos de negocios innovadores. Y esta fue una experiencia que se llama Proyecto Suma, que se hizo en Santiago del Estero, en la Argentina. Entonces, vamos a meternos un poco en el tema de nomadismos tecnológicos. Porque, digamos, hablamos de cultura juvenil móvil en la investigación original y estamos hablando de nomadismos tecnológicos en este segundo libro que fue publicado, en el cual se incluyó una versión resumida del informe final que presentamos en el libro anteriormente. Bueno, básicamente, el origen de este libro, el de nomadismos tecnológicos, fue una iniciativa de una institución brasilera que se dedica al arte electrónico, entre otras actividades, que tenía intención de cruzar en esta obra todo lo que tiene que ver con el arte electrónico y los estudios de la movilidad. Entonces, convocó a diferentes investigadores y a diferentes artistas para que aportaran artículos específicos sobre este tema. Los estudios de la movilidad en el mundo se han explotado a fines de los años 90 y se desarrollaron durante la primera década del siglo, perdón, de la década pasada, a partir particularmente de un fenómeno que se da en la transición de la sociedad moderna a la sociedad industrial, a la sociedad del conocimiento o sociedad red, digamos, como hay diferentes formas de mencionarla, pero uno de los fenómenos que estamos presenciando es esta emergencia de conductas que no eran esperadas que refieren al nomadismo. Y como en casi todos los estudios de este tipo, digamos, las TICs no son el medio que genera este cambio social, sino son el soporte tecnológico necesario, pero no suficiente. El fenómeno del nomadismo originalmente no era previsto por los investigadores. Los primeros estudios sobre la difusión de TICs en la sociedad auguraban una sociedad con menos movilidad, con menos nomadismo. Prácticamente se decía que el teletrabajo, por ejemplo, iba a evitar las aglomeraciones urbanas, los fenómenos del tráfico, el problema del commuting y finalmente la tecnología de la información iba a resolver estos problemas. Por supuesto, iban a generar otros que tenían que ver con la excesiva exposición de las personas a la vida hogareña. Entonces, muchos investigadores decían, bueno, hay que investigar cómo se va a comportar el ser humano trabajando y viviendo en el mismo lugar. Y, bueno, a pesar de que muchos autores preveían esto, esto no aconteció y finalmente estamos quizás en una etapa mucho más móvil y con muchos más problemas de tráfico y de nomadismo que lo que se preveía. Basta con tomar las estadísticas del subte. Si uno toma las estadísticas del subte de Buenos Aires, se va a encontrar que hasta los años 90 había un uso intensivo en las horas de ingreso al trabajo, más o menos desde las 8 hasta las 10 de la mañana y a la vuelta, desde las 5 hasta las 7 de la tarde y en el resto había valles en donde había muy poca actividad. Hoy el transporte no registra valles. Hay picos, por supuesto, pero la demanda de transporte ha aumentado y se mantiene vigente. Y esto habla del nomadismo metropolitano. Hay gente constantemente circulando de un trabajo a otro, del trabajo a su casa y viceversa. Pero ese no es el único nomadismo al cual estamos expuestos. También se ha incrementado fuertemente el nomadismo intermetropolitano. Muchos trabajos hoy demandan que técnicos, especialistas y gerentes se trasladan de una ciudad a otra para manejar estructuras organizacionales que habitualmente adquieren modalidad matricial. ¿Esto qué quiere decir? Que el jefe no lo tiene en su lugar de trabajo, sino que el jefe está a 2.000 kilómetros de distancia o más. Esta diferente característica del humanismo lo que nos muestra es que el fenómeno de la movilidad es un fenómeno de nuestro tiempo y que responde a las transformaciones sociales a las cuales estamos sometidos. Esto, por supuesto, desde el punto de vista estrictamente social y cultural. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, lo que podemos observar es que el equipamiento del trabajador del conocimiento medio cada vez más ayuda a esta movilidad y a este nomadismo por, básicamente, la reducción del tamaño de los equipos y el aumento de funciones cuya última expresión es la tableta, el iPad y sus competidores. Bueno, esta es una introducción al tema de los nomadismos tecnológicos y me gustaría mencionar algunos de los temas a los cuales se hacía referencia cuando se cruza el arte, especialmente el arte electrónico con los estudios sociales de la movilidad. Entonces, por ejemplo, en el libro pueden encontrar un trabajo sobre plataformas móviles de Wendy Chung que se llama Redes Imaginadas. Digamos, la pregunta a la cual hace referencia Chung es básicamente algunos experimentos que ella hizo en Corea, en donde es uno de los países que más uso de tecnologías móviles hay, con redes sociales móviles, donde se experimenta con plataformas alternativas a las estándares. No es ni Facebook ni Twitter, sino que se están experimentando, por ejemplo, con redes de afinidad con el tema de la música. Una especie de MySpace, pero móvil. En estos casos, digamos, la pregunta que hace Chung sobre las redes imaginadas tiene que ver con el imaginario que se traslada a esas redes sociales y cómo la identidad de los que están compartiendo esos contenidos musicales se ve condensada en esa red social. En ese caso, lo que encontramos es una investigación acción, armar una plataforma, ver qué pasa y poder encontrar fenómenos interesantes en aquellas sociedades donde se da una experimentación extrema, un trabajo de vanguardia sobre aquellas cosas que van a llegar al resto del mundo en algún momento. Dentro de este marco, nuestro trabajo, el de cultura juvenil móvil en América Latina o en Latinoamérica, es uno de los trabajos más sericitos y aburridos porque nuestra aproximación al tema es una aproximación netamente empírica. Esto quiere decir, tenemos nuestras teorías, tenemos nuestras formas de interpretación de la problemática, pero en realidad nosotros vamos al campo, es decir, vamos, en este caso, a la ciudad, a ver jóvenes que usan celulares, los dividimos por grupos de edades y les hacemos entrevistas en profundidad y a partir de esas entrevistas, sin preconceptos ni teorías armadas, tratamos de ver los emergentes, casi desde un punto de vista antropológico, aunque evidentemente antropólogos no somos, pero sí sabiendo que podemos trabajar con una aproximación de este tipo. Entonces, el método que usamos es el método etnográfico, en donde, por un lado, la mayoría de las veces hicimos entrevistas en profundidad, pero, por otro lado, también hemos trabajado observaciones participantes, en aquellos ámbitos en donde no era posible aislar al entrevistado, por ejemplo, en los jóvenes preadolescentes, en donde difícilmente el padre iba a dar autorización para que el investigador se quede solo hablando de cosas íntimas con el chico o la chica. Entonces, básicamente, la separación, digamos, el ritmo de la investigación fue con dos olas. Primero, hicimos una primera ronda de entrevistas en profundidad y observaciones y analizamos lo que teníamos y luego volvimos al campo e hicimos una segunda ola en octubre del 2008. Dividimos a nuestros investigados en tres grupos. Los llamados niños, que en realidad son pre-adolescentes en la mayoría, adolescentes típicos y jóvenes adultos. En cada uno de estos grupos hicimos cinco a seis casos concretos y finalmente todo esto completó un total de 126 entrevistas en profundidad a 78 individuos. Para eso hicimos un grupo de investigación bastante grande para, digo, ajustado a estos números. Éramos dos investigadores principales y tres investigadores de campo. Bueno, entonces, a partir de la emergencia de los temas que revisamos, lo que hicimos fue separar las dimensiones del análisis en cuatro aspectos. por un lado las formas de adquisición y uso van a ver que de alguna forma esta división temática también hace juego con la división por grupos etarios. Sigue un poco el ciclo de vida del uso de celulares en los diferentes grupos jóvenes. luego la personalización y la búsqueda de la identidad y la distinción social y en segunda instancia las prácticas de uso dividiendo entre cómo se manifiestan las relaciones sociales a través del uso del celular y, por otro lado, los diferentes usos que los celulares permiten particularmente los usos multimediales como el uso de la fotografía o la música etc. Y finalmente la relación con el ámbito educacional pero vale decirlo en este ámbito nuestra investigación parte de el trabajo sobre la cultura juvenil y entonces la educación aparece como una frontera propia de la vida del joven pero no se transforma en este caso en un tema de investigación en sí mismo o sea no trabajamos el intento de incluir TICs en el ámbito formal de la educación sino cómo se meten las TICs a pesar de eso es lo que sucede por lo menos con esta aproximación que hicimos entonces lo primero que tenemos que señalar es que más allá de la metodología endográfica sí teníamos un punto de partida muy específico desde el punto de vista teórico que es la formulación por parte de Castells en el año 2006 de un derivado de lo que él formuló originalmente en 1996 en la era de la información sobre la cultura de la virtualidad real en ese libro donde formula la teoría de la sociedad red Castells lo que hace es desde el punto de vista del análisis cultural ver cómo se reconfiguran las identidades cuando estamos expuestos a un mundo crecientemente global e informacional y cómo esas identidades se van buscando otras formas de anclaje entonces el principal factor que estudia Castells ahí es bueno qué pasa si la identidad estaba anclada en la familia y el estado nacional y ese anclaje se va empezando a erosionar cuáles son estas otras formas de identidad que surgen y evidentemente en ese análisis lo que aparecen son identidades alternativas con identidades alternativas lo que decimos es en principio la aparición de los movimientos sociales que es el origen del cual Castells saca su teoría de la sociedad red ¿por qué? porque antes de ser Castells fue discípulo de Alain Turain y Alain Turain es el que finalmente formula esta idea de que en la sociedad postindustrial aparecen los movimientos sociales como formas de realineación de las identidades bueno movimientos sociales tienen que ver con el movimiento ecológico por un lado pero por otro lado con el movimiento los movimientos de género el movimiento gay o los movimientos feministas etcétera son movimientos que salen de la oposición capital trabajo y buscan reivindicaciones que superan los espacios nacionales entonces hay una hermandad internacional de de estos movimientos claramente cuando vemos lo que sucede con las reivindicaciones ecologistas sobre las reivindicaciones de género estamos hablando de este tipo de identidades supranacionales bueno entonces dicho esto lo que dice Castells en el 2006 es que él detecta que hay una identidad juvenil supranacional que la asocia a la utilización de dispositivos móviles que tiene distinto esta formulación de los 60 de los Beatles y la generación de los 60 como fenómeno de cultura juvenil que digamos siempre hubo en el caso de las culturas juveniles industriales podríamos decirlo un anclaje nacional es decir hubo que hacer una traducción a cada espacio nacional en la Argentina típicamente lo que hablamos es del rock nacional hay gente que consume rock internacional y es parte de la cultura joven pero está subordinada al espacio nacional este fenómeno es un fenómeno totalmente diferente ¿por qué? porque el combo que se arma entre celular youtube y facebook hace que las fronteras nacionales se quiebren entonces hay fenómenos de consumo que no están mediados por la televisión o por digamos por los medios típicos que estaban en el espacio cultural nacional el youtube lo que hace es fraccionar el contenido y finalmente entregarlo ahí donde se consume lo que empezamos a ver ahí es el fenómeno de las denominadas neoculturas juveniles para separarlas de estas culturas de los 60 y los 70 que son las paleoculturas juveniles lo que quiero decir es que este fenómeno de sincronización entre diferentes emergencias de estas neoculturas juveniles en diferentes espacios nacionales es algo que nosotros como estamos metidos dentro de las problemáticas locales domésticas no lo vemos pero es un patrón que se sigue en cada una de ellas ahora acceder a esa emergencia depende de que se haya montado toda la infraestructura de la sociedad de la información entonces esta es una de las razones por las cuales nosotros tomamos la decisión de investigar chile si uno analiza la penetración de los móviles en toda latinoamérica se va a encontrar que los dos países que lideran los índices son argentina y chile y específicamente en los grupos juveniles en los grupos etarios de jóvenes entonces por eso es posible acceder a investigar este fenómeno en estos países quizás si nos trasladamos a países con menos penetración es muy probable que no exista esta combinación de banda ancha para youtube y facebook y celulares bueno bueno acá hay algunos datos que explican esto que les dije recién fíjense como el celular se mantiene incolume en todos los grupos sociales en el abc1 c2 c3 d y e inclusive en el e que es prácticamente son los excluidos de la sociedad el uso de celulares alcanza el 75% bueno entonces el primer punto que queríamos chequear es que en la mayoría de la literatura sobre adquisición de celulares en jóvenes por lo menos los estudios que se han hecho en los países nórdicos en Japón en todos los países avanzados es esta idea de rito de pasaje el celular aparece como reemplazo de los pantalos largos más o menos a los 10 11 años y bueno no había prácticamente ningún estudio hecho en latinoamérica y en nuestros casos hemos verificado que esto también sucede entonces bueno cuando llega el momento del cumpleaños número 10 o número 11 en muchas familias aparece esta demanda que habitualmente tiene que ver con el celular como objeto lúdico pero este mismo celular que para el niño tiene una significación de reemplazo móvil de la Playstation en realidad para los padres es el reaseguro de mantener el contacto con todos los miembros de la familia entonces digo hay un interés hay una un cierre lo que denominamos en sociología la tecnología un closure del interés de los dos actores sociales entonces por eso se estabiliza ese uso encontramos que muchas familias inclusive familias en donde los padres están divorciados y la cabeza de hogar es la madre el celular es aún más necesario que en aquellos hogares donde no existe ese divorcio entonces digamos la aparición de este rito de pasaje se estabiliza por estos dos factores por otro lado el uso inicia con este uso lúdico pero a la vez que se empieza el uso lúdico el chico se empieza a socializar con la comunicación móvil cosa que antes no sucedía y difícilmente haya tenido la posibilidad de socializarse con la comunicación fija es muy probable que aprendan a hablar por teléfono por celular antes que por teléfono fijo entonces bueno hay por un lado por supuesto una manipulación una exploración directa con el móvil pero también un intercambio de conocimiento entre pares ya hay circulando entre redes de amigos pre-adolescentes este interés por aprender de qué va con el aparato móvil en algunos casos también se puede verificar el uso como dispositivo musical de reproductor musical pero a esa edad las habilidades están limitadas a estas funciones que les menciono y por otro lado también hay una ausencia de diferenciación por género es decir el rito de pasaje funciona tanto para chicas como para chicos por esto mismo que decía antes el interés de los padres no es que los chicos satisfagan sus necesidades de juego electrónico sino que tengan el aparato para poder llamarlos cuando hay que coordinar algún tema familiar bueno acá tenemos algunas observaciones fotos de lo que se llama en Chile el enchulado lo que sería acá el tuning el tuneo del aparato bueno ponerle algunos colgantes o algunas calcomanías etcétera para personalizar el aparato y esto ya demuestra una emergencia de usar el aparato como signo de identidad esto lo hemos verificado en la mayoría de los casos no es que es una excepción la mayoría de los chicos hacen algún tipo de tuneo del aparato que puede puede estar tanto en el exterior como en el software con los salvapantallas o diferentes temas que se van usando bueno acá tenemos algunos verbatim por ejemplo este de Alejandra que dice el teléfono como como que te identifica por las calcomanías por el ringtone fondo las canciones los mensajes cuando conozco a alguien le pido el celular y lo veo entero y ahí veo como es el modelo lo puede tener más de una persona pero lo demás no fíjense que esto lo dice una adolescente chilena que probablemente va al colegio con el uniforme o el blazer entonces para un adolescente es la única forma de identidad el celular bueno entonces el tema de la búsqueda de identidad a través del celular tiene una doble vía por un lado porque forma parte del registro de cómo es la persona pero también porque a través de ese celular está el portal a la red de relaciones que ese joven construye porque como la mayoría tiene celular ya no se puede arreglar un plan si no se tiene celular ¿sí? entonces la identidad se resuelve no solamente por las marcas sino por el medio de comunicación bueno ahora la cosa se pone muy álgida como vimos en el horatín anterior cuando hablamos de distinción social ¿sí? ¿por qué? porque efectivamente digamos lo que antes era quizás un par de zapatos o alguna forma de distinción particular hoy lo es el celular este es un diálogo entre el entrevistador que viene ya de un flujo anterior que le pregunta el entrevistador ¿cómo cambió la situación cuando llegó el celular de María? que evidentemente era un celular último modelo es que es más moderno el de María es rosadito tiene luces entonces es como ah qué lindo tu celular y el mío es como hace muecas y pone cara triste como que pasó a segundo plano el mío era el que tenía más uso pero ahora apareció el de María y me robó el protagonismo pero el mío era el más moderno entre las tres amigas después se compró la María el suyo y me cagó pero eso solo pasó en tu grupo de amigas no también en el curso si el de María es el más moderno antes con el mío era como eh oh cuánto te costó cómo es es bacán quiero uno la wea y ahora qué lindo María tu celular y Karen no existís quizás la diferencia que podemos hacer entre el 2008 y ahora 2012 haciendo la salvedad de que siempre el mercado chileno estuvo más adelantado que el argentino ¿no? es que antes había una gran variedad de productos celulares por lo tanto eh digamos había digamos la distinción venía dado por estas características bueno rosadito tiene luces o la cámara ¿no? pero ahora es como que todo se fue eh homogenizando y hay dos o tres modelos y nada más ¿no? eh comunidades dentro de BlackBerry que tú estás exacto exacto entonces la gente se identifica por vos sos un iPhone un BlackBerry o pasa desde los 11 12 13 años ya entonces este nada el 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 tema por lo menos en adolescentes en el grupo de adolescentes puro y duro es muy fuerte eh y pero digo en este punto no pasa de este qué tipo de celular tenés ahora cuando empezamos a ver los usos más este intensivos como es el tema de las redes sociales ahí sí vemos vemos cosas que los adultos no hay ¿sí? es como que hay un una subutilización que hacen los adultos y una superutilización que hacen los adolescentes y en este sí en este sentido sí esta investigación es como reveladora ¿sí? de prácticas que los jóvenes tienen que realmente este superan la media digamos habitual eh por ejemplo eh y que no tienen que ver con el aparato por ejemplo hay discotecas y perdón el el término antiguo discoteca disco o alguna otra cosa boliches no pero boliches también es medio feo así se dice el tema es que eh contratan a chicos ¿sí? que tienen gran cantidad de eh amigos en Facebook o en Twitter para hacer la convocatoria pero esos contratos no son contratos livianos ganan mucha plata estos chicos y toda la convocatoria la hacen a través celular ¿no? estamos hablando de este digamos chicos que habitualmente no tienen computadora o sea tienen celular un celular potenciado pero no usan mucho la computadora este bueno este es un ejemplo ¿sí? de uso de la telefonía móvil dentro de este mundo adolescente eh bueno pero antes de eso también está el tema de las relaciones sociales a través de los teléfonos móviles este verbatín en particular es muy fuerte porque habla de este cómo cómo impacta en la familia ¿no? en particular me acuerdo cuando recién me lo regalaron al teléfono móvil fue para para una navidad para puro paquearme ¿sí? ¿qué quiere decir eso? o sea los padres querían controlar a la hija y los pacos en general en Chile son los policías ¿no? para puro paquearme esto ya lo expliqué bastante antes por eso no lo uso hace como tres años tenía como doce años ¿sí? fue un indirecta como te voy a paquear todo el año nunca pedí el celular nunca me lo he comprado no me he comprado uno el que tengo es el reciclado ¿nunca lo pediste? no yo no quería yo quería una Barbie me regalaron un celular y yo dije ¿y pa' qué quiere un celular? que fome o sea ¿no? por eso me carga el celular porque es pa' que puro te llame tu papá oye ya vente al tiro me dijo te regalo un celular para que hables con tus amigos pone cara de extrañeza ¿qué amigos? si mis amigos son pobres y nadie tiene plata en el celular ¿qué amigos? bueno fíjense como este digamos prima el uso de lo que se llama la micro gerencia de la familia o la micro administración de la familia que hacen los padres y los padres lo que piensan es bueno este celular va a garantizar que yo tenga control sobre mis hijos permanentemente y en este caso la chica dijo no yo no quiero celular no quiero que me controlen bien ahora acá está por otro lado el tema de la competencia o el ranking de la cantidad de contactos así como tengo X cantidad de contactos en Facebook también tengo conocidos tengo toda mi agenda del celular en ese sentido la agenda del celular funciona muy parecido a este al Facebook ¿por qué? porque en definitiva los chicos se manejan por CMS entonces pueden mandar un CMS colectivo e invitar a sus amigos a una a una a una fiesta o una reunión en un parque para jugar al skate o lo que sea ¿no? vamos a pasar esta este 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 averbatín porque más o menos está claro con el ejemplo que di anterior en este caso pasamos al tema de la multifuncionalidad el uso del celular como agenda como calendario como despertador como este cámara fotográfica este como reproductor musical etc bueno acá claramente la versión maclujiana de Marcela de 24 años ya una adulta joven que habla de el celular es una extensión de mi por supuesto hace un uso adulto de celular usando la agenda fíjense este digamos todo el manejo de calendario reuniones y bueno en este caso digamos también en este caso los jóvenes adultos digamos hacen el traslado de la gestión de su vida de la computadora al celular y es el celular el centro de esa gestión de calendario etc bien bueno lo del reproductor musical que vimos que ya les mencioné es otra otra funcionalidad bastante usada principalmente en adolescentes lo que vemos en el ciclo vida es que el uso como celular como reproductor musical no empieza en la preadolescencia a los 11 10 años sino que recién adquieren el gusto musical más o menos a los 14 13-14 y a partir de los 14 empieza a ser usado permanentemente bueno y el tema de los juegos ya lo mencioné es un tema que aparece muy tempranamente y es la forma de significación del aparato por parte de los pro-adolescentes bueno y finalmente sí me voy a tener en este brebatín en el cual se resume un poco los hallazgos que encontramos que tienen que ver con los usos innovadores que hacen los jóvenes de los celulares en este sentido encontramos un patrón ¿cuál es el patrón? el celular es un vector para bypasear los límites institucionales para cualquier cosa no es una cuestión digamos paranoica antisistema inclusive para cumplir con las obligaciones de la institución escolar se usa el celular para bypasear esta cosa del teléfono de línea en la secretaría la escuela con la aparición del teléfono de línea lo que hizo fue institucionalizar un lugar que es la secretaría que es como el límite al cual llega la telefonía no se podía tener otros teléfonos en otro lado digo teléfono en el aula nunca llegó de línea estoy hablando con el teléfono celular la escuela se ve interpelada de variadas formas y se ve un ciclo también de vida de la relación entre el celular y la escuela primero el celular es prohibido por diferentes autoridades y el primer grupo social que resiste esta prohibición no son los chicos sino son los padres una vez que el celular puede ser usado con algún protocolo o no el celular empieza a ser usado como dije antes para bypasear los límites institucionales entonces por ejemplo lo que hemos registrado en algunos casos es que si el chico por ejemplo se olvidaba una tarea o un material que la escuela le requería el celular servía para llamar a la chica que trabajaba en casa para que le alcance el material y pueda ser solucionado ese problema en este caso en particular el bypaseo es un tanto extremo porque lo que cuenta Canuria de 16 años es como hace ella para copiarse a través de bluetooth entonces lo voy a leer muy cortito ¿saben lo que hemos agarrado desde de hacer ahora? como nos están haciendo puras pruebas con alternativas como el PSU con papel como una boleta con las respuestas digamos esto digamos hay que leerlo también en el contexto de la globalización de la estandarización de de la evaluación ¿no? que Chile la abrazó particularmente dice le sacáis una foto y le aplicáis a bluetooth y se la mandáis a todos los que tienen bluetooth en la red y le decís conéctense o sea tienen ya armado el protocolo como es para copiarse ¿no? el protocolo de copia y ahí se la mandáis a todos esa nadie la sabía la inventamos hace poco ahora en todas las pruebas globales todos nos pasamos las alternativas por bluetooth y al que no tiene celular le pasamos un celular esto digamos es un llamado a atención digamos si uno ingresa a la social información este con respuestas simplistas lo que van a encontrar de otro lado son soluciones este rápidas a esas respuestas simplistas este es digamos es evidente que y este es un tema de discusión entre pedagogos y especialistas en evaluación pero en general es muy difícil copiar una prueba cuando hay elaboración cuando hay un trabajo colaborativo cuando hay determinadas pautas de diseño que impiden la copia ahora cuando uno arma la evaluación para que se sirva la copia tenemos tecnologías muy avanzadas para resolver esos problemas bueno entonces concluyendo digamos lo que hemos encontrado en Santiago de Chile es que efectivamente el celular constituye la identidad juvenil digamos no sé si al punto de poder elevar esto a una cultura juvenil móvil que tenga patrones que se repiten en diferentes países para eso necesitaríamos algo más por lo menos lo que hemos leído hay muchas cosas que se parecen pero nosotros no hicimos un estudio comparativo nos limitemos a buscar aquellas cosas que se habían encontrado entre otros países avanzados y las encontramos entonces es un comienzo interesante el rito de pasaje la personalización la herramienta de lazo social los celulares digamos son usados por los jóvenes como herramienta de comunicación escrita no oral los chicos no tienen crédito para pagar comunicación de voz por lo tanto lo que se transmiten son CMS por red celular y videos y fotos por Bluetooth de manera que es esta utilización bimodal de las redes o por Wi-Fi aquellos que son inteligentes bueno hay un interesante empoderamiento femenino hemos encontrado chicas que realmente son expertas en el uso de celulares esto realmente es llamativo porque podría ser usado como elemento para enseñar contenidos avanzados hoy hay muchas plataformas de desarrollo de programación para para celulares como la suite de Android Inventor y seguramente si hacemos programas de capacitación en este tipo de lenguajes vamos a encontrar que los chicos se van a desquiciar con la idea de poder programar sus celulares bueno no voy a remachar sobre la cuestión educación y celulares simplemente voy a señalar que hoy estamos concentrados en las netbooks y creo que es una distracción que no deberíamos dejar que pase porque para los chicos los celulares son igual o más significativos que las netbooks particularmente porque están con ellos desde la más tierna infancia entonces el celular la netbook cuando aparece por supuesto es apropiada y le pasa lo mismo que el celular y se tunea y tenemos un montón de netbooks de conectar igualdad recontra tuneadas y que forman parte de la identidad pero el celular llegó primero y si no encontramos una interfaz entre esos dos aparatos es como que estamos hablando dos idiomas diferentes por eso es urgente tener estrategias sobre esto más que nada porque la escuela lo que ha hecho hoy es de alguna forma legitimar la netbook y seguir combatiendo el celular cuando en realidad no hay distinción entre los dos digo hoy los teléfonos inteligentes son netbooks chiquitas entonces este bueno este tipo de problemas los vamos a ver continuamente y bueno y la última conclusión es en relación a la creatividad tanto en el ámbito laboral de los jóvenes adultos como en los usos que los jóvenes los adolescentes hacen de los volulares encontramos un gran entusiasmo que deposita la energía creativa es en definitiva los aparatos móviles en definitiva son el lienzo donde se plasman muchas de las ideas que estos jóvenes tienen entonces deberíamos también pensar así como piensan estos artistas electrónicos puestas instalaciones así cosas locuras con nomadismos tecnológicos bueno lo mismo deberíamos pensar cómo cruzar el arte con la tecnología en el campo móvil y encontrar este cruce en la educación formal bueno con esto termino ¿no? llegó bien impresionante bueno muchas gracias por escucharme gracias a todos un saludo